Este año ha sido un año difícil para todos nosotros, pero la resiliencia y la fortaleza nos va a permitir terminar un año con optimismo y que nos permita seguir construyendo futuro en el 2021. Gracias, mucho cariño. Y que el mejor regalo para esta Navidad a cada uno de los arrocanos sea la unión familiar y que el próximo año esté lleno de prosperidad. Y que en esta fiesta se note la sonrisa de felicidad. Que en esta Navidad las familias permanezcan unidas, que la paz acompañe cada rincón del departamento y que la esperanza sea el camino para el año nuevo. ¡Feliz Navidad! Gobierno Departamental. Construyendo Futuro. Bueno, el gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo, en su recorrido por los diferentes municipios en Tame, inspeccionó donde se va a construir un mirador con recursos a nivel nacional. Con esto buscará atraer turistas al departamento de Arauca y sobre todo a la capital turística de esta región del país, como lo es Tame, Cuna de la Libertad. Aquí buscarán también de construir un teleférico para que lleguen turistas a Arauca. El gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, en su recorrido por el municipio de Tame, inspeccionó el sitio donde se construirá el mirador en la vereda Alto Cravo, en la Cuna de la Libertad. Los recursos se buscaron a nivel nacional para poder construir este sitio turístico que llamará más turistas al departamento de Arauca. Hemos venido pensando en liderar procesos que generen desarrollo para esta localidad y vemos que el futuro de este municipio y del departamento de Arauca está en el tema del turismo. Hoy nos encontramos en el sector Alto Cravo, donde vemos unos paisajes hermosos, unos paisajes que vamos a motivar a los colombianos a que vengan acá. Estos son proyectos grandes y estamos pensando en grandes. Yo siempre he dicho que uno no debe pensar en cosas pequeñas, sino que uno debe proyectarse algo grande. Y yo considero que acá, para este sector, debemos proyectar para que muchos araucanos, para que muchos colombianos vengan a conocer las potencialidades que tiene nuestro departamento, que tiene el municipio de Tame. Un clima espectacular, unos paisajes, nada que enviarle al eje cafetero, nada que enviarle a la costa colombiana. Aquí en Tame podemos proyectarnos como un eje turístico o uno de los destinos turísticos de Colombia. El primer mandatario de los araucanos manifestó que hay que aprovechar al municipio de Tame, quien integra lo capaz para poder conseguir más recursos. Aprovechar que hacemos parte de lo capaz aquí, que el municipio de Tame es un municipio pedet, y que en este momento el gobierno nacional se está enfocando para la reactivación económica en el tema del turismo. Por eso, para nosotros es fundamental podernos proyectar, y por eso estamos visitando acá. Estamos, en estos últimos días, he visitado también varias oportunidades, visitando y conociendo, porque vamos a enfocarnos en el tema de la reactivación económica. La mejor reactivación económica para esta localidad es invertir en turismo. Según el gobernador de Arauca, el gobierno nacional ya les aprobó un proyecto por más de 5 mil millones de pesos para el turismo en el departamento de Arauca. Claro, acá solo nosotros presentamos un proyecto para turismo de 5 mil millones de pesos, y fue aprobado la semana pasada por el Departamento Nacional de Planeación, donde viene un mirador para el municipio de Tame, un mirador para el parque ecoturístico. Y queremos seguir trabajando en ese tema. Vamos a, alcalde, vamos a montar una consultoría para algo que de verdad nos haga y que busquemos, ojalá, los mejores que existan en este país para que venga y nos haga una consultoría, porque para nosotros poder armar recursos del gobierno nacional necesitamos tener proyectos, pero proyectos de verdad bien formulados, proyectos con unos estudios y diseños bien formulados, y yo me comprometo, alcalde, acá a poner los recursos para que hagamos unos muy buenos estudios y unos diseños. También se construirá un monumento a la Virgen de Manare en el mirador, debido a que primero llegó al municipio de Tame. Queremos hacer un monumento a la Virgen de Manare. Me acabo de enterar algo acá y que la Virgen de Manare llegó aquí a Tame, primero llegó aquí a Tame y luego se la llevaron para Pallariporo. Uy, o sea, yo no sabía esa perlita y me acabo de enterar y pues hombre, vamos a trabajar en eso, vamos a trabajar en hacer un monumento donde los araucanos, son muchos los araucanos que van hasta Pallariporo, si la tenemos acá, pues vamos a contar para que esta gente venga acá y puedan inspeccionar la belleza natural que tiene nuestro departamento y que tiene nuestro municipio de Tame. La idea del gobierno departamental y también la administración municipal de Tame es de construir el monumento de la Virgen de Manare al frente que existe un cerro para instalar un teleférico. Estamos en eso, precisamente el alcalde me venía comentando el tema y sería muy bueno, además de venir y hacer su peregrinación, sería algo novedoso para Arauca, algo que va a incentivar a que la gente venga y visite y vemos y felicito a las personas que están invirtiendo por acá, están invirtiendo en cabañas bonitas, se ven unas infraestructuras hermosas y eso es lo que necesitamos, necesitamos que la gente crea en lo nuestro y que por supuesto, pero también necesitamos que la gente, el turista que llegue, el tameño, porque va a ser en el municipio de Tame, prepararlo muy bien para que traten muy bien a nuestros turistas y así podamos nosotros traer mucho más colombianos a este departamento. Este año quedará aprobado por la asamblea departamental que el municipio de Tame se convertirá en la capital turística del departamento de Arauca. Y el cerro que se encuentra en el fondo, se buscará allí construir un monumento religioso para que lleguen turistas al municipio de Tame. Este es un informe especial desde la Cuna de la Libertad para todos nuestros seguidores de la lupa araucana.